Con quien estamos, Rob? Con Mike Amigorena. Mike, te gustan las motos? Me encanta las motos, dale, avance, vamos. ¿Te gusta el Interceptor? Sí, ella la quiero probar. La conozco de vista, pero necesito probar. Te voy a prestar mi moto para que la cambie, ¿te va? Prometido, eh. Bueno, que siga girando, Mike, así. Vamos.